La recomendación que le trae la editorial de la Universidad de Costa Rica para esta semana es el libro titulado La cola de la iguana, el pueblo malecu ante el desplazamiento de su lengua y su cultura tradicional del autor Carlos Sánchez Avendaño. Mediante el análisis del discurso de individuos de las tres comunidades malecus y de todos los grupos generacionales, el libro estudia las representaciones sociales de este pueblo indocostarricense con respecto al proceso de declive de su cultura tradicional y sus implicaciones para la construcción de su identidad étnica. Este libro lo puede encontrar en un precio de 4 mil colones. Para consultas o pedidos recuerde que puede visitar nuestra página en Facebook librería UCR o bien llamar al número de teléfono 25 11 58 58. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!